Por fin conseguiremos vengarnos Ha llegado el momento Tenemos que actuar Mi hoja está sedienta Rápido, dame una orden Combatiré el fuego con fuego El caos hierve en mis venas La sangre azul está bien La demoníaca aún mejor Los enemigos nacen, crecen, se reproducen Y entonces llega mi linda hoja Y los mata bien muertos Sedred se logra a Solnatsug Me gustan los árboles verdes Morirás entre las llamas Perdón Kratu, Berata, Nikon Las he dicho, ¿eh? Me llamó la oscuridad Pero estaba hablando por teléfono Así que no lo cogí Como tengo localizador de llamadas La llamé Pero me saltó el contestador Grité Contesta, oscuridad Pero pasó de mí Habrá estado filtrando las llamadas Anudor, Anudor Maldita sea Doruneca Doruneca Por fin Por Kalimdor No saldrá nadie con vida Tu sangre será mía Será mejor que corras Venganza 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 Gracias.